Bueno pues el corrida por nombre, el belicoco suena más o menos algo así, márcale con paponi Música Oh banda de talibán, que en la cintura traigo fajada, una nueve muy bonita con balas bien diseñadas De las matas policías y no lo niego yo soy de la mafia Música Seguido nos ven pasar, inalteradas las caravanas, para cuidar el terreno y proteger nuestras plazas, de los contras y corrientes que se quiere brincar esa raya Música Bazuca y cuerno de chivo, de lanzapapas traemos un chingo, a veces de militares o de negros bien vestidos No tememos a la muerte, pues para morir hemos nacido Música Sicario me dicen todos, mirada fuerte los incomodo No se metan con la gente y el que se meta sabrá que rollo Tendré sus días contados, la santa muerte me sigue en todo Música Y hay caminos diferentes, pero ni pedo, esta fue mi suerte Cargo el rifle con orgullo, bien velico, con ojos oscuros Atento bien de los radios, estoy a la orden, mato y los tumbo Música Bazuca y cuerno de chivo, de lanzapapas traemos un chingo A veces de militares o de negros bien vestidos No tememos a la muerte, pues para morir hemos nacido Ay que el corrión, no se la sabe compa Música 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 Música